¡Suscríbete al canal! La labor es tratar de narrar y de platicar a nuestros seguidores lo que está pasando. Le mando un gran saludo a tu público y pues bueno, vamos a darle. ¿Qué es para ti la lucha mexicana? Quiero empezar haciéndote esta pregunta. ¿Qué representa para Crudemon la lucha libre? La lucha libre mexicana para Crudemon significa su vida. A fin de cuentas, Crudemon nace hace 8 años gracias precisamente a la lucha libre mexicana. Si no, pues simplemente sería una persona que anda por ahí por la vida. Obviamente con otros proyectos, pero Crudemon vive exclusivamente en el mundo de la lucha libre y en internet. De hecho, obviamente yo en la calle no ando así. Van a decir, bueno, este loco, qué demonios. Entonces, para mí significa mi vida. Prácticamente no existiría Crudemon si no existiera la lucha libre mexicana. ¡Wow! Aquí en Planeta Wrestling todos los años entregamos unos premios, a lo mejor del año en el mundo de la lucha libre. Y quiero que Crudemon nomine estos premios, la mayoría pues se dan 8 opciones y la gente del público vota. Y quiero que una de esas opciones sea Crudemon, sea tu opinión y la vamos a poner en el listado para que la gente pueda votar si es lo mejor o no. Son los premios Planeta Wrestling que llevamos entregando desde 2002 y son una serie de categorías que son... Parecen fáciles a priori, pero es difícil decidir. De todo un año, algo que destaque. ¿Para ti quién es el mejor debutante en la lucha mexicana en este año 2015? Primero, como cuestión de los premios, yo creo que a mí me tendrías que dar el más guapo, ¿eh? Vamos a empezar por ahí. Yo hasta allá le voy a competir a Shocker. Le voy a decir que me inscriba, por favor, a su grupo de los terriblemente guapos. Pero bueno, si empezamos por los premios. En el caso de debutantes hay demasiados, pero yo se lo daría ahorita a Lady Shani. Lady Shani es una luchadora mexicana que utilizaba antes el nombre de Sexy Lady. ¿Por qué a ella? Porque ella tiene apenas ahorita cerca de mes, mes y medio con este nuevo personaje, lo cambió. Yo la conozco a Lady Shani desde hace ya varios años cuando inició con este personaje de Sexy Lady. Y yo se lo daría por la constancia, por este tema de saber aguantar, saber esperar el momento preciso. Inclusive se me hace una elección de vida, ¿no? Para los chavos, para la gente que está estudiando, inclusive para quien está trabajando, de aguantar, espera tu momento, espera tu momento. Siempre que estuvo, por así decirlo, a la sombra o esperando que le dieran esta oportunidad de salir en televisión, ya lo está empezando a hacer. Obviamente ahorita están en algunas luchas iniciales, pero yo siento que va por buen camino. Entonces yo se lo daría ahorita a ella. Wow. ¿Hay alguna forma de que el público, por ejemplo, desde aquí, desde España, o mucha gente que nos sigue desde Chile, o mismamente desde México o Estados Unidos, puedan ver algún combate de esta chica, puedan ver algo suyo? De hecho, si entran ustedes a www.youtube.com, mrcrudemon, que es el canal de su servidor, crudemones con K y R, M-R-K-R-U-M-O-N, ahí tengo yo luchas de ella y una entrevista que le acabo de hacer hace la semana pasada, entonces ahí la pueden ver. Bueno, pues nada más que acabemos de transmitir, me voy a ir a ver los vídeos, a ver los combates y a ver la entrevista para ver si esta chica tiene futuro. Yo creo que sí. Esperemos que sí. Otra de las categorías es el mejor tag team, la mejor pareja de México. ¿Quién es en este 2015 para ti la mejor pareja? Exclusivamente de México, aunque, digo, si es nada más aquí del territorio nacional, yo creo que... No, es para todo el mundo global. Yo te pregunto de México porque creo que ves más lucha mexicana que por ejemplo otras empresas, pero es global. Aunque bueno, voy a poner como un pequeño paréntesis porque yo creo que lo conocen obviamente más tu público, pero a mí me ha gustado mucho lo que han desarrollado con los Ducha Dragons, obviamente con Calisto y Sin Cara, que por cierto tuve también la oportunidad de entrevistarlos cuando vinieron aquí a México. Me gusta mucho lo que están haciendo, creo que están desarrollando bien su concepto, pero también como pareja yo creo que lo que hicieron algo importante son los llamados ingobernables Rush y la Sombra, que por cierto Sombra, se acaba de ir hace poco a WWE, lo contrataron ahí en NXT. Me gustó cómo se compaginaron. De hecho, pues eran como que esta parte odiada, eran buenos rudos, eran gente que pues realmente se echaban al bolsillo al público y me gustó lo que hicieron como pareja. Estoy muy de acuerdo contigo. Otra de las categorías es el mejor evento de 2014. De 2015, perdón, ya vivo un año con retraso. Del 2008. Obviamente hay varios, hay varios y sobre todo pues también independientes, pero yo creo por la importancia de lo que fue y que fue el primero, esta lucha libre World Cup que se realizó por ahí del mes de mayo, me parece, no tengo ahorita bien la fecha, pero fue durante el primer semestre de este 2015, se hizo aquí en México en el Palacio de los Deportes, por todo lo que significó, lo ganaron Místesis, que ahora es carístico, Alberto del Río, Alberto el Patrón y Rey Misterio y obviamente estuvieron luchadores pues de TNA y anduvo por ahí obviamente Johnny Mundo, etc. Entonces, por lo que significó y obviamente todo este tema de la organización y logística, yo me quedaría con la lucha libre World Cup, la primera. Bueno, deciros que la contraparte femenina de esta lucha libre World Cup se va a hacer en España. España tiene una gran, no sé cómo decirlo, es un gran magnetismo por la lucha libre femenina, aquí se han hecho muy pocos shows de lucha masculina en los últimos años, pero lo que ha triunfado de verdad es la lucha libre femenina aquí en España. Deberían presentármelas, ¿dónde están? Ahora distribuidas por todo el mundo, incluso una de nuestras luchadoras, bueno, no sé si puedo decir esto, no, está muy cerca de entrar en WWE, ha hecho tryouts con ellos y probablemente la veamos muy pronto en las pantallas de WWE. Así que la lucha femenina tiene una gran base aquí en España, se han hecho shows completamente femeninos con un par de combates masculinos y han sido los récords de asistencia de la compañía de RCW porque la gente quiere ver a las chicas dándose con todo, ya está algo harta de ver al típico Batista, al típico Juljón, y quiere ver a dos chicas que fuera del ring parecen débiles, parecen muy guapas, lindas, suaves, pero que entran al ring y se dan con sillas, con escaleras, con bates, con mesas, con lo que encuentren. Así que en 2016, en Barcelona, la empresa RCW va a hacer la contraria. Esta fue la lucha libre World Cup masculina y en Barcelona se va a hacer la femenina. Va a haber luchadoras de Asia, va a haber Japón, Estados Unidos, Canadá, México, España, va a haber luchadoras de Italia, Portugal, de Francia, de Alemania. Va a ser alucinante. Ese es un momento. Fíjate que aquí en México también ese tema de la lucha libre femenil se ha tratado de rescatar. Inclusive, por aquí en México, las luchadoras estuvieron, digamos, vetadas, por así decirlo, durante mucho tiempo. Ellas no podían salir en televisión hasta los años 80. Por ahí, desde los 70, inclusive hubieron personajes como había una llamada novia del santo, entre otras, pantera sureña y demás. Pero pasaron muchas cosas muy difíciles aquí en México. Por ese tema, algunos luchadores les decían que se fueran a la cocina, cosas obviamente machistas y demás. Pero bueno, han batallado. Las mujeres han batallado por obtener su lugar. Ahorita, si hablamos de la actualidad, hay muchas luchadoras muy buenas. Chica Tormenta, a mí me parece, una de las nuevas figuras nuevas. Silueta también está por ahí. Obviamente, de las experimentadas. Marcela, Dark Angel, que llegó aquí a México a aprender lucha libre. También tengo una oportunidad de entrevistarla. Y ahorita es maestra allá de las divas en NXT. Hay en particular dos empresas. Hay muchas, ¿no? Pero hay en Monterrey, aquí en México, hay una empresa llamada Lucha Libre Femenil, el ELF. Y hay otra que se presenta aquí en el centro de la república llamada Wrestling Women Stars, que obviamente presentan únicamente luchadores. A mí en particular creo que es un nicho que se debe de explotar, pero mejorar. Mejorarle la calidad de lo que se les ofrece a las luchadoras para que obviamente puedan ofrecer un mejor espectáculo. Sobre la WWS, es una empresa que conocemos muy bien, porque RCW, la empresa número uno de aquí en España, con la que trabajamos, tiene un trato, un acuerdo de colaboración con esta empresa. Y incluso la campeona vino a España a defender su campeonato en este show femenino que fue alucinante, que contó con estrellas de México, con estrellas de Japón, como Hikaru Shida, con las mejores luchadoras de Europa. Y es una empresa que si estáis en México, de verdad, no dudéis en ir. Es en Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Pues no dudéis en ir en ningún momento, porque son muy, 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 muy buenas estas chicas. Véis que las chicas pueden hacer realmente lo que se propongan. Y el mejor ejemplo lo estamos viendo en Lucha Underground con una chica guapa, una de las más guapas que está en todo el mundo de la lucha libre. Y es Sexy Star. No tiene ningún problema por competir con un hombre, o con dos o con tres, darse sillazos, darse machetazos, lo que sea. O sea, para mí Sexy Star es el referente de todas las chicas. Es la que ha confirmado realmente que una luchadora puede llegar a lo más alto. Y no hablamos de casos puntuales como el de Chyna o Lita, que lucharon contra hombres alguna vez en su carrera, no. Sexy Star lo está haciendo de forma continua. Y es alucinante lo que está haciendo. Sexy Star está haciendo historia. Como antes hizo también Sara del Rey. Pero Sara del Rey estaba en empresas más pequeñitas. Con Sexy Star, que también hemos tenido la oportunidad de hablar varias veces con ella, es tal su fenómeno de lo que logró, tanto obviamente adentro y fuera del ring, obviamente cómo cuida su cuerpo. Ella es muy, 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 muy bella. Fue un fenómeno hace unos cuantos meses, porque la cadena de televisión de deportes ESPN la contactó para que fuera la portada de una revista llamada Body Issue, que presenta los mejores cuerpos, en este caso de Latinoamérica. Tiene dos versiones, la estadounidense y la latinoamericana. Y Sexy Star fue la portada. Y la verdad, las fotos son muy cuidadas, muy artísticas, pero son impresionantes. Uno sí se queda con la boca abierta, así de, ¿what? Y bueno, le mando un gran saludo al boxeador mexicano Johnny González, que es esposo de Sexy Star. Porque bueno, vaya, vaya chica que tiene en casa, ¿eh? Qué suerte tiene, qué suerte tiene. La verdad, la verdad, el buen Johnny. Siguiendo con los premios, te quería preguntar también cuál es el mejor luchador de este 2015. Uf, hay demasiados, ¿no? Sí tendríamos que hacer un apartado, yo creo que inclusive por empresas, de lucha libre AAA, pues yo creo que el patrón iba para poderlo nominar, estaba haciendo cosas interesantes, sin embargo, viene este salto que regresa, obviamente a Dona Debley. Rey Misterio, pero también por las implicaciones, la sorpresa que tuvo. Y también, por ejemplo, la misma sombra, Atlantis. Atlantis, que mucha gente aquí en México está muy polarizado el tema de Atlantis. Hay gente que es fan de toda la vida de Atlantis, pero hay otros que de plano, pues, piensan que no, le regalaron la máscara, no, es que es un protegido, es un consentido. Y lo que es una realidad es que este año de Atlantis ha sido fenomenal. Yo creo que Atlantis había estado apagado en los últimos cinco o seis años, y desde el año pasado, cuando tiene la lucha con el último guerrero que lo desea más cara, a este también ha sido, pues bueno, fenomenal. Se debe de contar lo que ha hecho Atlantis. Por ejemplo, Violento Jack, que es de la empresa Desastre Total Ultra Violento, bueno, DTU, Lucha Libre Profesional, ha hecho un sinnúmero de viajes, se ha preparado más, también está haciendo cosas muy buenas. Máscara Dorada, que está en Japón, también interesante. Guau, con Máscara Dorada estuvo el equipo de la web cuando, porque Carlos, el director de contenidos, estuvo en Japón en un viaje comercial, invitado por Aoshi TV, que es la productora de New Japan Pro Wrestling, y estuvo con él en la tienda allí, en New Japan, y dijo que era alucinante, que había una cola larguísima para que Máscara firmara las camisetas, y que goza de una popularidad increíble en Japón. Y eso que, los japoneses no se entienden bien con él, porque no habla mucho japonés, allí los japoneses nadie habla español, pero la popularidad que tiene este luchador entre el público japonés es alucinante. Sí, o sea, y te digo, está haciendo cosas interesantes. El fenómeno, por ejemplo, de místesis carístico, pues todavía se mantiene. Ahorita con esta salida también sorpresiva que tuvo de AAA, que ahorita llegó a una liga llamada aquí en México, Liga Elite, que tiene anexos con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, hay demasiada tela de dónde cortar, pero yo te podría mencionar a estos como alguno de los top, porque bueno, también ahí podemos hablar de otros luchadores jóvenes, pero bueno, yo creo que estos son los que se mantuvieron constantemente a lo largo del año, estelarizando carteles. Por ahí me gustó mucho también el desarrollo que ha tenido Pentagón Junior, que para mí, en este año, pues bueno, tuvimos la noticia de la muerte del hijo del perro aguayo, y yo creo que a Pentagón Junior se le está desperdiciando. Yo creo que él debería de ser ahorita el rudo principal de Lucha Libre AAA, inclusive para llegar a niveles, cada quien tiene su historia, pero yo creo que tiene las tablas y el personaje para poder hacer algo como en su momento Luis Obismo Negro, o como lo hizo obviamente el hijo del perro aguayo los últimos 10 años. Si tuvieras que elegir solo a uno para poner en esta lista, ¿cuál sería? Yo creo que Atlantis, yo creo que Atlantis por, insisto, por las implicaciones, por la historia que tiene tras de sí, y obviamente pues en el último año ganarse la máscara del guerrero, ganar el campeonato, la de Sombra, que yo creo que va a ser buen papel en WWE, yo creo que Atlantis. Mucha gente se enfadó cuando Atlantis ganó la máscara de Sombra. Muchísima. Decían, hey, tienes que dejar que los jóvenes tiren para adelante, tienes que perder tú, y que este chico que es más joven pues dejarlo seguir, pero lo que la gente no sabía es que Sombra se iba a WWE, y que la pérdida de la máscara era por esto precisamente, y la pérdida de esta máscara fue una oportunidad alucinante para Sombra. Está en la historia, están los libros de historia que él perdió la máscara contra una leyenda como Atlantis. Así nada más. Inclusive yo, para que verifiquen también ahí en el canal de YouTube, hago yo blogs cada semana, se llaman el Crudo Blog, para que lo sigan, ahí YouTube Mr. Crudemon, y yo mencioné en uno de los temas, y se los dejo a tu público para que lo puedan pensar, que pues bueno, por el nivel de premios, de recompensas, de máscaras que ha ganado, y no el número, sino el nombre de a quién se lo quitó, yo decía, comparaba, que Atlantis ya podía estar más o menos por ahí del nivel del Santo, gran leyenda mexicana, el Santo desmascaró a más de 25 luchadores, y rapó y demás, pero bueno, vamos a ver a quién, el nombre de quién, y obviamente el récord de Atlantis, pues bueno, tienes obviamente ahí a Villano III, tienes al último Guerrero, a Sombra últimamente, está obviamente Kung Fu, está obviamente Mano Negra, entonces hizo sus películas en los noventas, yo creo que queda para el debate, no para sentarse un día con la familia, la botana, y vamos en lugar de hablar de fútbol, y además vamos a hablar de quién Atlantis o el Santo. Claro, el fútbol y la política están muy vistos, y más ahora en diciembre que todo el mundo habla de lo mismo. Toca hablar un poco de lucha libre también en casa, y promocionar este deporte, que al fin y al cabo es lo que nos mueve a seguir adelante cada día. Así es. Hay más categorías, hay alguna más por aquí, si te costó elegir el evento y te costó elegir el luchador, con el combate lo vas a tener muy muy jodido, ¿cuál ha sido para ti el combate del año 2015? Soy fan de la palabra jodido, déjame decirte, porque, híjole, hay demasiados, hay tantos, porque obviamente la escena independiente en México te ofrece cosas fenomenales, ¿no? Ayer, por ejemplo, apenas en una empresa llamada Invasiones RCH, se enfrentaron por una copa llamada Copa RCH, elementos como Ares, Impulso, Golden Magic, Ares terminó ganando, me comentan, fue un compañero, colega reportero, Mau Rebollo, y me dijo que, bueno, la lucha estuvo bastante interesante, estuvo bastante movida, por ahí, Pagano está haciendo cosas interesantes, está dando buenos matches, híjole, seleccionar una sola lucha, me agarras ahorita demasiado en frío, yo creo que, déjame pensar ahorita en lo que queda de la charla, y déjame decirte, porque ha habido, ha habido muchas, ¿no? Me gustó lo que vi en Triplemanía, en Telefrentamiento de Remisterio, y Místico, pero más por el Místico, bueno, en este caso Místesis, perdón, él llevó todo el peso de la lucha, llevó todo el peso de la lucha, y merecía verdaderamente ganar, me gustó, o sea, la verdad, creo que, que llamó bastante la atención, por ahí también, el Bárbaro Cabernario, me ha gustado lo que hace, lo que ha retomado, con un, digamos, como el personaje de, hace algunos años, muchos años, aquí en México, el Cabernario Galindo, también me ha gustado lo que ha hecho, pero, sí tendría que pensarlo muy bien, y a lo mejor ver una lista de, de las luchas, porque, sí, son demasiadas, la verdad. Es muy difícil, es muy difícil, imagínate, que nosotros, de todas las de todo el año, solamente son ocho, las que, las que finalmente, pues, pasan a la lista final, y son horas, y horas, y horas, pensando. ¿Cuáles tienes por ahí a la mano? Sí, ¿cuáles? Yo lo que hago, es pedirle una, a cada uno de los colaboradores de la web, y así tengo opinión, un poco de, de todo el mundo, también pregunto por Twitter, por Facebook, y la gente me va diciendo, para ver quiénes entran a la lista final, porque no quiero que sea mi opinión, únicamente, la que, la que dé las, las opciones, quiero que haya un poco de todo, porque a mí una lucha, me puede parecer buena, y luego a los demás, pues, les puede parecer muy mala. Demasiado, claro. Y si mi criterio es un poco raro, igual las ocho luchas, que propongo en el, en el top para los premios, les parecen malas a alguien, entonces se va a enfadar. Sí, no, no, es todo un cuento. Sí, pero yo creo que está, prometo para, para tu público, me voy a, a poner a revisar bien, y les hago una terna, una terna, obviamente de tres, para decirles, este, cuáles son para mí, las mejores luchas de este año. Guau, genial. No vamos a, a seguir con los premios, porque estas son las categorías, así, más importantes. Muchas las vamos a dar, aquí el staff, vamos a dar, al mejor luchador europeo, mejor empresario, mejor rivalidad, mejor programa de televisión, a la noticia más impactante, al momento más sorprendente, a la futura estrella emergente, al mejor stable, a la empresa con más calidad, a la mejor empresa, al combate del año, mejor luchador, mejor evento, mejor tag team, mejor luchadora, mejor luchador español, mejor debutante, van a ser unos premios alucinantes, que desde 2012, han recibido el reconocimiento de estrellas, del mundo de la lucha libre, como Dorian Roldán, Hugo Sabinovich, Tejano Junior, Psycho Clown, todos ellos, han respondido a la llamada de estos premios. Es, un placer, poder contar aquí con tus nominados, y ahora vamos a lo que nos, llama realmente la atención, 2015, positivo o negativo, para la lucha libre mexicana? Yo creo que muy positivo, yo creo que muy positivo, se debate que, pues la lucha libre, dicen algunos por aquí, que están de cadencia, hay una realidad de que muchas, este, funciones, en algunos gimnasios, en algunos lugares, este, pues no tan grandes, no tienen siempre la afluencia necesaria, pero, es que responde demasiadas cosas, para que una función tenga éxito, necesita promoción, requiere promoción, y muchos promotores, valga, o sea, son promotores, pero no entienden que deben de invertir en promoción, muchos de ellos, tratan nada más de, piensan que nada más con publicar algunas cosas en internet, ya la hicieron, y, y, y lo hacen mal, o sea, ni siquiera se acercan, a personas que, en algún caso, llevamos más tiempo en internet, y conocemos un tanto más de cómo llevar las cosas, yo entiendo que es en un plan de ahorro, pero bueno, luego no, ni siquiera lo hacen bien, entonces, va de la mano, hay muchas funciones que no tienen, este, buenas entradas, pero es por esto, porque no se hace buena promoción, y la neta, hay algunos luchadores que sí son demasiado ególatras, que dicen, pues es que nada más con mi nombre, te voy a llenar todo el, el recinto, y pues no, o sea, esto es una cuestión de diario, se tiene que obviamente, hacer este, una, una talacha, una labor interesante, pero yo creo que es positivo, yo creo que es positivo, las empresas mexicanas han evolucionado, insisto, por ahí está DTU, la arena López Mateo sigue presentando sus funciones cada 15 días, y alojando otras, de otras promotoras, quitando un tanto, insisto, esta invasión de RCH, aquí está la arena Naucalpan, con todos esos problemas, entre que Golden Magic, y este, y demás, pero bueno, yo creo que, es un balance positivo, a fin de cuentas, tenemos que nuevamente, la lucha libre mexicana, llega a, a estos niveles de, de popularidad, con el regreso de Alberto del Río, con este, el tema de la sombra, las rivalidades, insisto, con, con Atlantis, entonces, creo que se está trabajando, se podría trabajar mejor, pero, obviamente vienen cosas buenas, está insisto, Ligalit, llegó el cibernético, cibernético, que se atrevió, a salir de, de su casa durante 20 años, no, entonces, imagínate a alguien que, pues estás acostumbrado, a una forma, a un ritmo, a un lugar donde ya te conocen, y por situaciones diferentes, y si sabes que, pues yo me tengo que salir, entonces, ese atrevimiento, le da a la gente nuevas, este, nuevas opciones, le das a la oportunidad, cuando te ibas a imaginar el año pasado, a lo mejor de ver un, en un mismo cartel a cibernético, con el negro Casas, o cosas así, no, entonces, este, insisto también por ahí, a gente como Silueta, como la chica Tormenta, este, Aeroboy, Aeroboy ha estado viajando demasiado, un luchador extremo, que también sabe demasiado, de este, de esto, ahí está por ejemplo, Strip Tiger, que ahora es Tigre 1, en TNA, y, el campeón, pero bueno, por ahí se lesionó, entonces yo creo que la lucha mexicana, está haciendo las cosas, puede hacerlas mejor, pero va por, se está manteniendo bien, puede hacerlo todavía mucho mejor. Ajá, hay algo que ha marcado el final, de este año 2015, y es que cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre, parecía que estaba muerto, estaba derrotado ya, WWE le había pasado por encima, AAA lo había adelantado, rápidamente, para ponerse a la altura de WWE en México, Lucha Underground, le había pasado todavía más por encima, y había estallado en Estados Unidos, como un producto revolucionario, y cuando parecía que el Consejo Mundial estaba muerto, aparece Liga Élite, con Místico, y con su hermano, es completamente alucinante, ¿qué futuro le ves a la Liga Élite, de cara a 2016? Si se ponen bien las pilas, también porque la Liga Élite, tiene este asunto, de que está combinando obviamente elementos, sin embargo, pues como todos sabemos, todo es negocio, entonces, si en algún instante logra la Liga Élite, ahorita no creo, porque como ya están los domingos en la Arena México, pero nunca, digamos nunca, si la Liga Élite logra en algún momento, organizar algún evento con este, a lo mejor con gente de AAA, puede obviamente reventar, pero está haciendo bien, ahí ya fueron los hermanos Trauma, los hermanos Trauma son dos, también te los podría votar como buena pareja, de este año, porque son luchadores mexicanos, que se han mantenido en el gusto del público, que tienen la bandera de la lucha clásica, que no han dejado perder la parte de la lucha clásica, apúntame a los hermanos Trauma como mejor pareja, también lo voy recordando, y los está presentando Élite, entonces, muy probablemente va a llegar a verlo, de regreso, seguramente va a retomar esta rivalidad, con el místico, ahora carístico, entonces, creo que tiene esa ventaja la Liga Élite, de que, dice, o sea, no dice, soy del Consejo Mundial, pero sí me presento en el Consejo Mundial, entonces, refresca, y en un día, que, pues obviamente el domingo, la gente puede ir más temprano a la lucha libre, entonces, creo que va por buen camino, inclusive a mí ya me sorprendió, que, tanto Cibernético como Carístico, no se hayan presentado en los viernes de Arena México, están como que dejando que la Liga Élite, obtenga su propio, su propia esencia, y si sigue por este camino, realizando, este, buenas presentaciones, puede hacer cosas, lo importante, yo sí creo, es que desarrolle nuevos talentos, eso es lo fundamental en la lucha libre, si no desarrollas nuevos talentos, estás muerto, porque a fin de cuentas, va a llegar un momento en el que el público, se va a aburrir de ver lo mismo, y si no desarrollas, y no presentas nuevos luchadores, pues te vas a quedar, sin nada, Liga Élite, ya presentó a Forastero, y, este, ahorita recuerdo el nombre de su hermano, que son, hermanos, los hijos, los hijos de Carmelo Reyes sin cara, Forastero es, Cuatrero, y Forastero, entonces, ahí van, Sansón y Cuatrero, es la mañana aquí en México. Lo hablaba el otro día con uno de los directivos de AAA, y hablábamos de lo que tú nos estás contando ahora, de crear a tus estrellas, y no vale comprarlas, no vale que tú te traigas a un superalberto del río de WWE, que te traigas a sin cara y lo transformes en mystery, porque cuando haya una cantidad grande de dinero sobre la mesa, ellos se van a ir igual que vinieron, en cambio, si tú creas a tus estrellas, esas estrellas deben algo a tu empresa, y esas estrellas se van a quedar ahí, por eso, por ejemplo, Age Style se quedó tanto tiempo en TNA, cuando medio mundo estaba detrás de él, y le quería pagar el doble para que se fuera, y... No, por ejemplo. Claro, tenía su corazón allí en TNA. Tú lo que no puedes es traerte una estrella de fuera, y no crear a tus propias estrellas, porque nadie va a tener en su corazón a tu empresa, solo vas a funcionar con dinero, y eso es bastante negativo. Mira, yo creo que sí se puede, yo creo que sí es válido, pero debe de haber un... Un equilibrio. Debe haber un equilibrio. Insisto, a fin de cuentas, esto también es un negocio, los promotores obviamente gastan demasiado en el desarrollo de estos talentos, entonces necesitan retomarlo, y durante esa curva de aprendizaje, y donde vas desarrollando a ese nuevo luchador, pues sí necesitas a alguien que te respalde. Triple A lo venía haciendo muy bien. El hecho de jalarte a Rey Misterio y Alberto, pues bueno, obviamente te estaba dando buenos carteles, sin embargo, por ahí siento yo que se están con lo que yo te decía, en no dar este punto de desarrollo, por ejemplo a Pentágono Junior, que con su hermano Fénix, son, vaya, son fenomenales las luchas que se conocen desde muchos años, evidentemente, y son capaces de dar luchas fenomenales, entonces yo creo que es válido. Sí puedes comprar a una estrella interesante, pero desarrolla a tus propias, y veles obviamente fogeando, veles dando interés, para posteriormente ver a dónde llega, y tú te vas haciendo de una escuela, la cual te va a estar surtiendo, es más o menos también, regresando a lo que pasa en la NFL, lo que pasa en el fútbol, desarrollas, tienes un backup de elementos, con los cuales posteriormente, pues vas a sobrevivir unos 3, 4 años. Ajá, completamente de acuerdo. Quería preguntarte también, por el fenómeno Lucha Underground, que ha explotado en Estados Unidos en 2015, ¿cómo se ve esto desde México? Que AAA, elabora una producción para los Estados Unidos, que es incluso mejor, que la producción que tiene en estos momentos para México. Bueno, el tema es complicado, porque aquí en México, lo acabas de mencionar bien, la producción es diferente, porque Lucha Underground, es un producto para Estados Unidos, no es un producto para México, y obviamente la gente estadounidense, está más acostumbrada a Storylines, está más acostumbrada a formatos WWE, DNA, etcétera, Ring of Honor, se sale un poco de eso, pero bueno, ellos porque son obviamente, más de la liga independiente, entonces Lucha Underground, al no ser para el público mexicano, tampoco se conoce demasiado, aquí en México no se conoce a Mil Muertes, que bueno, es el Mesías, pero el formato, en particular, a mí me parece fenomenal, los personajes, la manera en la que se lleva, obviamente, visualmente, todo ese tema, el templo, insisto, por ahí lo que hace Prince Puma, lo que hace Sexistar, lo que tú decías, insisto, en Mil Muertes, demás, yo creo, que obviamente, se lanza primero, Dorian Rondal, lo lanzó primero, allá de Estados Unidos, primer, porque es para el público norteamericano, y pues después, ver obviamente, qué tanto, ya con un par de temporadas, se va a grabar la segunda, pues a ver cómo podría tener impacto, aquí en México, porque insisto, aquí en México, no estamos acostumbrados, tanto a las historias, a explotar tanto al personaje, ¿no? Aquí es más, pues obviamente, rivalidades, retos, que terminan en máscaras cabelleras, algunos duelos de campeonatos, pero bueno, no tiene tras de sí, toda esta leyenda, toda esta historia, el templo, además, a mí me gusta bastante, me gustaría que ojalá, después, México tuviera la oportunidad de verlo en televisión abierta, que no es el caso. Lo vemos como en España, pues por internet, e intentando seguirlo día a día, es muy difícil, la productora El Rey Network, es pequeña por el momento, y yo creo que tendría que expandirse, para que este productor de lucha underground, pudiera ir a otras televisiones, tanto en México, como aquí en Europa, donde tiene una cantidad alucinante de fans, yo tengo amigos luchadores en Italia, por ejemplo, que me piden los capítulos de lucha underground, y me están preguntando, pues que les traduzca lo que dicen en español, porque hay veces, por ejemplo, Pentagon Junior, pues no habla nada de inglés, y hace las promos en español, y es un fenómeno, lo que quiero explicar con esto, es que es un fenómeno, que está hecho para Estados Unidos, que tiene algo de la cultura hispana, pero que por ejemplo, en Italia, que no tienen nada que ver con esto, están desatados con este producto, piensan que es lo mejor que se ha hecho, en muchísimo tiempo, y es un, yo lo veo como un pequeño desperdicio, si me perdona la productora, que esté en algo tan pequeño como el Rey Network, y que no se venda este producto, pues por ejemplo, a cadenas de televisión españolas, italianas, francesas, porque puede tener un dato de audiencia, muy superior al de WWE, el público de Europa, es un público más adulto, que el público de los Estados Unidos, el público de México, es un público más adulto, que el de Estados Unidos, la mayoría de los que ven lucha libre en Estados Unidos, son niños, en Europa no pasa así, son gente, adolescentes, y gente más mayor, por así decirlo, y no lo venden, están demandando un producto, que no llega a Europa, que no llega a México, y es realmente una pena, para mí es lo peor que tiene Lucha Underground, que esté tan comprimida, que esté en un sitio tan pequeño, que tengas que verlo de forma ilegal, por internet, o por streaming en directo, para poder disfrutar de estos combatazos, que también tengo que decir, que para mí es la mejor empresa del mundo, en estos momentos, para mí sí, es una opinión personal, y es alucinante. Claro, pues ahí está, y pues bueno, un placer aquí compartir con tu público, no sé, a lo mejor algo, con lo que podamos terminar. Sí, yo quiero que le digas a todo este, a esta gente que te está viendo, recientemente cumplimos ayer mil suscriptores, así que estamos de celebración contigo hoy, quiero decirles, qué es lo que tú haces en RD Rudo, y lo que hay en tu canal, para que se pasen por allí, a visitar RD Rudo, uno de los mejores blogs de lucha libre mexicana, que existen, y que se pasen por tu canal, para ver el contenido, y más entrevistas, pues, muy difíciles de encontrar en otro sitio, que no sea tu canal, ¿verdad? No, pues muchas gracias, obviamente, primero por la oportunidad, que me das de llegar a tu público, saludarlos a todos ustedes, y recordarles, nos pueden seguir en www.facebook.com, diagonal RD Rudo, en YouTube también, si le ponen ustedes ahí arriba, a RD Rudo, le sale. En la descripción de este vídeo, ya tenéis el enlace al canal de RD Rudo, para que pinchéis y os lleve directamente. No, hombre, chidísimo, pues tenemos obviamente entrevistas, reportajes, hacemos los blogs, tratamos obviamente de llevarles la parte, la parte noticiosa de la lucha libre mexicana, y también de otros países, pero pues también tratamos de, a fin de cuentas, la lucha libre, pues es espectáculo, es diversión, entonces también nosotros tratamos de llevarles este otro tipo de información, pues digamos, un poco más amable, un poco más, para que la compartas, para que, para que te puedas reír un tanto. Entonces, no que te reas del trabajo de los luchadores, que merece todo el respeto del mundo, sino, en general, del contexto, ¿no? La lucha libre es para relajarse, la lucha libre es para ver cómo trabajan unos atletas, pero es para que tú te pases un momento agradable, no dejes un tanto afuera el tema del trabajo, el tema de la escuela, los problemas, te relajas, y obviamente estás ahí un tiempo, entonces eso es lo que nosotros hacemos en RDRudo, desde hace ocho años, teníamos por ahí un programa de radio, vamos a ver si lo podemos retomar próximamente, pero sin embargo, hoy estamos constantemente en el YouTube, en Twitter, oficial RDR, y déjenos sus comentarios, les contestamos cualquier cosa, un chiste, un saludo, lo que sea, ahí estamos. Un placer, crew, tenerte aquí, sabes que esta es tu casa, y te invito para cuando tú quieras, que vengas aquí a hacer otro directo, hablando de la actualidad de la lucha libre mexicana, es un placer estar con un conocedor de este deporte, en la cuna de este deporte en México, y ya para, gracias también a todos los fans, que están al otro lado de la pantalla, y para despedirnos, la frase que tienes en el blog, en RDRudo, es alucinante, quiero que nos despidamos con tu frase, con la frase de RDRudo, de Crudemon. Porque recordarles a todos ustedes que, la vida sin música, y sin lucha libre, sería un error. Ja, 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 ja.